¿Cuánto volverá a los viejos tres cambios? ¿Se volverá alguna vez? No lo sabemos. Bueno, muy bien, estamos con Agustina Bassi para hablar de... Para hablar de un niño belga que fue noticia en todo el mundo, él ya era conocido, pero finalmente en las últimas horas, esta noticia que sorprendió. Él tiene 11 años, es de belga y terminó la carrera de física. Estamos hablando de un joven superdotado que está batiendo todo tipo de récords y vamos a intentar analizarlo acá con ella que es justamente especialista. Y conocerlo un poquito más, ¿no? Todos lo vamos a conocer. Vamos a charlar en este caso con Alejandra Lewin, ella es consultora educativa. Hola Laura, buenas tardes, ¿cómo te va? Agustina y Daniel, te saludamos. Hola, ¿cómo estás Daniel? Hola Agustina, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, la verdad que sorprendido, yo al menos, no sé vos, tengo una hija que va a cumplir 11 años y ver que este chico está haciendo lo que está haciendo, realmente es algo increíble. ¿Cómo lo ves vos, Laura? Bueno, pensemos que cada uno de los chicos tienen sus propias particularidades, ¿no? Seguro. Seguramente acá estamos hablando de un niño que tiene altas capacidades. ¿Y qué son las altas capacidades? Algunos chicos tienen una capacidad de aprendizaje superior a la media, ¿no? Pueden ser chicos precoces, pueden ser chicos talentosos, o pueden ser chicos, como en este caso, superdotados. Superdotados. Entonces, es muy, pero muy importante que trabajemos con las escuelas. ¿Por qué? No van a poder creer esto. Hay estudios de la Universidad de Córdoba que dicen que un 15% de los chicos tienen altas capacidades. No todos son superdotados, pero hay más chicos con altas capacidades de lo que nos damos cuenta. ¿Sabes dónde te das cuenta? Cuando tienes un chico que dice ¡Me aburro! Y como se aburre, tal vez empieza a tener conductas disruptivas, o es el que termina siempre en la oficina del director, o es el que termina molestando. Entonces, qué importante, ¿no? Desde la escuela, empezar a ver a todos los chicos, a poder identificarlos, porque podemos llevarnos más de una sorpresa. Y aquellos chicos que dicen que están unidos, dan para más. Y en ese caso, si el docente lo detecta, digamos, ¿dónde después va ese chico? ¿Va hacia otro tipo de institución, otro tipo de escuela, donde se les da más herramientas, porque necesita realmente otra cosa? Claro. En realidad, lo que nosotros tenemos que lograr es identificar estas altas capacidades desde la escuela y poder potenciarlos, poder inspirarlos, poder estimularlos para que lleguen a más. Te doy un ejemplo. Si un chiquito de seis años, los chicos típicos que están en primer grado cuentan del 1 al 50, y tenés un chico que da para muchísimo más, bueno, no lo ponés a contar del 1 al 50. Lo ponés a hacer cálculos, no sé, sumas y restas, en donde los números tienen que llegar a 50. Y si querés hacerlo más difícil, no puede repetir los números. Es decir, lo ideal es estimularlo dentro del aula. ¿Por qué? Porque además de estimularlo cognitivamente, necesitamos chicos que estén insertados socialmente. Si vos a un chico con altas capacidades lo pasás de primero a cuarto o quinto grado, ¿de qué habla con sus compañeros? ¿Qué hacen al recreo? ¿Qué hacen los cumpleaños de sus compañeros? Entonces, tan importante como darle este estímulo que vos muy bien estás diciendo y necesita, porque hay que estimularlos, hay que darle todas esas herramientas y recursos que necesitan para llegar a su mayor potencial, no podemos olvidarnos de la cuestión emocional. Y te digo algo más que es importante. Ojo. ¿Por qué? Porque altas capacidades no siempre es sinónimo de éxito académico. ¿Cómo es esto? Podés tener chicos con altas capacidades que dejen la secundaria. ¿Y cómo se explica? Si un chico con altas capacidades entiende todo rapidísimo, empieza a no necesitar desarrollar hábitos de estudio, porque todo lo sabe. Sin hábitos de estudio. Y de repente ponele que lo empiezan a cargar porque es el distinto. Ponele, ojalá que no, que le hacen bullying y empieza a tratar de encajar con el resto, baja su motivación. Y te llega al secundario sin hábitos de estudio, sin motivación. Y por lo tanto, no puede avanzar al ritmo de sus compañeros en cosas que tal vez en otra circunstancia hubiera sido muy sencillo para él. Entonces, cuidado con esto. Hay que identificarlos. No para ponerles etiquetas. Cuidado. Poner etiquetas es fácil. Sacar etiquetas es muy difícil. Laura, me pregunto y mencionabas las cualidades emocionales de estos chicos, de estas chicas que puedan tener cualidades cognitivas muy desarrolladas. ¿Van a la par? Digo, porque a veces he notado que quienes tienen cualidades cognitivas muy desarrolladas o en niños muy inteligentes, lo que le pasa emocionalmente es que quizás suelen ser un poco más retraídos o no tienen la misma facilidad social. ¿Cómo se equipara eso desde la escuela? Y desde casa, ¿no? Exacto. Totalmente. Y esto muchas veces pasa porque se sienten diferentes y la escuela o la familia no sabe cómo acompañar. Entonces, son chicos que empiezan a enmascarar estas altas capacidades para, como dijimos recién, tratar de encajar. Entonces, es tan importante darles a los chicos el estímulo que necesitan a nivel cognitivo, pero no olvidarnos que son chicos y que necesitan del apoyo de los grandes, ¿no? Yo hablaba el otro día con una mamá que tiene dos chicos con altas capacidades. ¿Y saben a qué juegan a la noche en la cena? ¿A qué? Hacen concurso de eructos. Es decir, no nos podemos olvidar que siguen siendo chicos. Claro, claro. Mirá qué interesante este paradigma que traes, ¿no? En una escuela que por lo general lo que hace es armar masas homogéneas, ¿no? Al que le cuesta más llevarlo hacia una zona media, pero también al que tiene muchas capacidades, quizás bajarlo un poco para que funcione un grupo. Yo creo que traes una mirada que empieza a acercarse a la escuela y que desde casa los padres piden, tanto para el que más necesita como el quizás el que está más avanzado, que finalmente tiene que bajar su nivel académico para poder encajar en la masa. Espectacular lo que estás diciendo, Agus, porque creo que eso se trata el cambio que necesitamos hoy en la educación. Más que a la escuela, pareciera que los chicos van a una fábrica, los ponen a todos en el curso de acuerdo a su fecha de nacimiento, hacen todas las mismas materias, rinde los mismos exámenes, en el mismo tiempo. Entonces, después queremos que los chicos sean empáticos, que piensen de manera creativa, que piensen de manera crítica cuando nos ponemos en una cubetera. Yo creo que este tema de estimular a los chicos de altas capacidades no es únicamente para los de altas capacidades. Cuantas menos habilidades tenga un chico, más recursos necesita un docente. Y en realidad la idea es acompañar a todos los chicos para que lleguen a su mayor potencial, no únicamente a algunos. Y ahí es donde necesitamos hablar de una educación más personalizada. Y tal vez empezar a soñar una educación nueva, ¿no? ¿Por qué un aula con 35 alumnos y un docente? ¿Por qué no un aula con 60 alumnos y dos o tres docentes? Y empezar a trabajar más por proyectos, de manera transversal. Me encantaría que los chicos de altas capacidades, por ejemplo, puedan armar sus propios grupos buscando ellos mismos en la escuela a quienes comparten alguna pasión. Nos encanta programar, nos encanta armar robots, nos encanta escribir poesía. Y que puedan ir armando grupos para que puedan ir trabajando esa creatividad, trabajando esa pasión, ¿no? Salir de esto que vos también estás diciendo vos, de esta estructura. Necesitamos desestructurar las aulas. Y que los chicos vayan a la escuela a experimentar, a probar, que vayan a aprender. No a probar. Pero seguimos con un sistema educativo que enfatiza mucho más la nota que el aprender. Por eso, es súper importante empezar a ver a los chicos, ¿no? Necesito hacerte este punto, ya que me hablás de esto puntualmente, de las pruebas a aprender que se iban a suspender. Laura, después de una fuerte movida de la oposición, se retoman este año, aunque con un 2020, donde no tenemos registro, ¿no? Del grado de aprendizaje de los alumnos y de las alumnas en Argentina. ¿Cómo ves que retomen las pruebas? Pero la excusa, recordar, había sido que en realidad no eran completas o no medían lo suficientemente bien el conocimiento en esta etapa de la vida con una pandemia. Digo, ¿estás de acuerdo con eso o estabas de acuerdo con que se mantengan las pruebas a aprender tal y como estaban hasta ahora? Mirá, cuando decidieron suspender las pruebas a aprender, a mí se me había ocurrido una idea buenísima. Yo pensaba en pedirle a mi esposo que me sacara todos los espejos de la casa, así no me daba cuenta de cuánto había engordado en la pandemia. Es una buena alegoría, te digo, ¿eh? No, es buenísima, pero no podemos, no nos hace bien, no es sano. Nosotros necesitamos esas pruebas. Otro día, si querés, hablamos de si son o no buenas las pruebas estandarizadas. Pero en realidad ahora, donde ya sabemos, porque claramente sabemos que tenemos un agujero enorme, ¿no? En cuestiones académicas en los chicos. Necesitas esa foto. Esa foto que te va a decir qué es urgente, qué es importante, qué es necesario, dónde estamos parados. La prueba va a ser una especie de brújula que nos va a indicar dónde estamos, a dónde tenemos que ir y qué tenemos que hacer para llegar ahí. Así que claramente festejo que puedan tomar las pruebas a aprender, porque hoy más que nunca necesitamos saber dónde estamos parados. Mirá, nosotros sabemos que esta pandemia generó una brecha mucho más grande en educación. Siempre la habíamos tenido, pero ahora se hizo muchísimo más grande por las cuestiones de tecnología, ¿no? De conectividad, lo que ya sabemos. O sea, vas a tener chicos que van a llegar al aula muy, pero muy, pero muy retrasados con sus trayectorias académicas. Pero además vas a tener chicos que tienen una sobreestimulación tecnológica y esto genera también trastornos cognitivos. Chicos que tienen problemas para prestar atención, para concentrarse, para aprender, que van a tener poca tolerancia al aburrimiento. Entonces, si nosotros no sacamos esta foto y no vemos dónde estamos, no vamos a poder trazar, diagramar nuevas estrategias pedagógicas para poder acompañar a los chicos. Así que honestamente yo celebro que podamos sacar esta foto, tomar estas pruebas, no para estigmatizar, no para poner etiquetas. No se busca ver si el alumno aprueba o no aprueba. Lo que se tiene que buscar es sacar esta foto que nos diga dónde estamos parados. Muy bien, mirá cómo se derivó la charla y terminamos hablando de educación de esta manera con Laura. Laura, nosotros te agradecemos muchísimo esta comunicación. Muchísimas gracias y que tengas una buena tarde. Gracias. Seguiremos charlando. Te mando un beso enorme. Muchísimas gracias. Un beso. Bueno, hasta luego. Gracias. Y bueno, aquí una mente brillante con Agustina Bassi. Pinky y cerebro. Pinky y cerebro. Exactamente. Nos vamos a un corte breve a la vuelta. Te vamos a contar cómo sigue el tiempo y además, atención, develamos los enigmáticos. Y Agustina Bassi se va a los flashes. Atención, ¿eh? Toda la tarde hay los flashes. Perdón, no te dije, yo claramente soy cerebro, pero no es cuestión de altura. No, 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 nada que ver, sos Pinky. Cerebro soy yo. Está clarísimo. Pausa, ya volvemos. ¡Gracias!